si bien bueno listo ordeñe es solo jalarle la tetica sacarle la leche este muchacho si se ha demorado hombre salio que hay que comprar el pájaro ese que le da energía que tiene que nada hombre vea estos de la ciudad si mandan vainas o yo ay no es ese que viene allá vamos a ver es rápido hermano que es tarde si esos eran era unos pajarracos unos pájaros que iba a hacer de los que yo necesito venga pues vea usted sabe ordeñar bueno mire vea aquí está el balde aquí está el burro para que se lo coloque en la cintura esto es un burro y va en la cintura si señor colóquetelo mientras usted se coloca eso y yo voy amarrando la vaca pero yo soy experto en esto bueno listo en el quiso venga amárrales las patas las patas va para esa las dos o una sola las dos a ver a mi ay 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 oigan 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 esa gente que el que es de ciudad es ait~! que es de ciudad hermano eso hay que buscar gente de campos hermano opres하죠 venga oigan 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 como el que gusta y ya estaba aquí oigan venga venga oigan venga oigan 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 vale bueno listo ordeñe oigan oigan es solo jalarle la tética sacarle la leche sacarle la leche esta leche estará buena esta vaina está muy bueno que hizo mi hermano votó la producción el morro con una sola pata sonado y sonado qué le pasó yo veo pegado la plata en la ciudad oye caribeño me gusta la nota la nota sabrosa mi cara es graciosa la nota sabrosa la nota sabrosa mi cara es graciosa yo